Bien, este video siendo grabado con Camon D6 Premier con el gran angular y el modo de estabilización activada por lo tanto tengo un máximo de resolución de 1080 a 30 fotogramas no tenemos mayor resolución y en este caso no puedo pasar a hacer un zoom por ejemplo o en este caso ni tampoco utilizar un zoom digital ni nada por el estilo es un lente que está ahí tal cual y tampoco puede ser un recorte o algo así que bien, si tienes activado el gran angular, eso lo que vas a tener no puedes pasar al otro lente ahora en cuanto a la estabilización, como ya habíamos visto es muy buena estabilización la verdad parece que estoy diciendo sobre un riel, eso sí quema o bueno sobreexpone en este caso la imagen bien, eso es lo único, a ver, vamos a ver si puedo, no, tampoco puedes controlar la exposición ah no, ahí está, a ver, a ver, a ver si logro, ahí está, ahí está, si puedo controlar la exposición puedo bajar, puedo subir, en este caso hay que quemar al máximo pero bien, en este caso, el tema del foco a ver, vamos a ver si logro, sí, ahí está algo interesante del gran angular de Camon Premier es que el foco tiene la posibilidad de enfocar es algo que no se suele ver en los dispositivos que tienen gran angular o sea, tiene un gran angular y el foco es fijo en este caso sí puedes realizar este tipo de cositas e incluso en fotografía por ahí que te puede ayudar porque ya he hecho mención, por ejemplo en el S20 Ultra, no, 20 Ultra, el G-Velvet que realiza una foto y si está muy cerca el objeto no puede, no, sale desenfocado y con acá, en este caso Camon 16 Premier vas a poder realizar enfoque con el gran angular cosas curiosas que tiene sacrificios que debes hacer en algunos aspectos pero bien, ahí está el video otra vez 1830 con gran angular y la estabilización activada muchas gracias por ver este video